Aquí lo tenemos, la hora Golden, muchachos, buenas noches Nos esperan demasiadas emociones Gracias Ferdinand Continuamos Escanor con Hulk Hagar y Sentinela, buen inicio para Vistergo Lo tiene en el aire, lo vuelve a llevar allá arriba con los pichores, se le esquira Muy bien, cambio forzado Qué velocidad, buen crosstalk también Álvaro, lo que está mostrando Vistergo Espectacular hasta el momento, estamos de vivo muchachos Recuerde Desde la Play 3, cómo no Dejen su like por favor amigos Y disfruten de estas bellas retas junto con nosotros Que no siempre se ven Es una máquina en este juego, dice ¿En dónde y cómo güey? Si uno es de Sonora y el otro es de Cuernavaca, Morelos Vámonos Bien for Firebrand, Firebrand, perdón Excelente Vistergo Ahora sí, escupir fuego, Tritayuhi Entra el Phantom de Spencer Y la lluvia De flechas también, de Taskmaster Impresionante Vistergo Como siempre quemando los recursos De buena manera Y Escanor no se queda atrás Va con todo, firmándolo allí en la esquina 22 hits para regresar Espectacular Pues agregalos Miguel, Camba Agregalos Ahí está Sonic, viejo Ahí dice Vistergo y Escanor All Might Agrégalos en tu Play 3 Mándales invitación Y juega con ellos Así de sencillo Y si juegas con ellos Con mucho gusto la transmitimos Busca Spencer Qué buena Lo lleva a la esquina Ahí a Sentinela Ya está la respuesta también De Escanor No, se queda atrás Go Y gana en velocidad No, también se fue Spencer Ese fue el Karakiri para ambos Arriba Sonor El que no crea Ahí está el mapa Así es Amén, hermano Eso es Qué bien lo hace con Hall Escanor Retiene hacia atrás al final Excelente respuesta Por parte de Vistergo Lo pierde tanto en asistencia Como en ese nivel 1 Ahí Para Hall y Escanor Muy bien Veremos ahora Quiere sumar su primer punto El Maestro Vámonos Muy bien Ingresa ahora Hagar El último personaje Ambos con el Factor X Disponible No lo va a soltar Vistergo Y va a conseguir En estos momentos Su primer punto 2 a 1 Muy bien Buen regreso El Infinite No lo juegas No, qué asco de... Dígame si se escucha bien Por favor El volumen del juego Y mi voz Es más Lo voy a subir De una buena vez Para ver yo Ahí va Ahora sí 2 a 1 2 a 1 Son medio mancos Dice Santillan Muchas gracias viejo Ojalá y pudieras jugar contra ellos Y demostrar tu nivel Créanme que yo sería El primero En estar contento En estar contento por ellos De nuevo Escuchan bajitos Ambas cosas Ok Ya le subí el juego Ahí Muy bien Ahora sí Mi voz mejor Seguramente Excelente Arriba Hall Lo pierde Escanor Lanza el madrazo frontal Está cerca de caer Le repito que hay cambio de lado Cada que Está con eso Saludos Perro dice Santillan Gracias Madrazo de Spencer Buscando responder Go Lo lleva a la esquina Por abajo No retiene Back throw Por parte de Hall Mucho peso pesado El que maneja en estos momentos Escanor All Might 4 golpes Perdedor le dice 10 estrellas de Santillan Muchas gracias Buena Increíble Buenísimo Madrazo Ahí está Definiendo De manera Total Escanor Cayendo Con Sentinela Y en estos momentos Mi seguido Con el factor X Va activado Va sobre Hagar también Debe responder Cuanto antes Escanor Si quiere meterse A la pelea Se fue el factor Como responde El player 2 En esta ocasión Rebotando en la esquina No puede hacer nada Ahora si Llegó el factor X Entra el Spencer Con el madrazo Y esto está empatado 2 2 a 2 Así está la reta Muy buena Excelente Que bonito Se ve Beto Miller Saludos Ahora si Se debe escuchar Mejor Y escuchar También mi voz Nivelado Esperando nada más ¿Cómo están Muchachos? Buenas noches Recién llegando De la chamba Y ya poniéndonos A trabajar Fíjeme Pongo un short 2 a 2 El marcador Apuradísimo Con esto Laura Golden Para ustedes Gracias Jóvenes Los voy a dejar tal cual No voy a estar cambiando Si vence a Escanor Él va a pasarse El player 1 Así que Así queda Escanor en estos momentos Lanza a Akuma A Virgil Y a Hulk Por su parte Firebrand A Master Y Spencer Para el maestro Si usted tiene su Play 3 Ahí están sus ID Para que les mande el reto Avíseme nada más De mi Por inbox Y con mucho gusto Transmitimos sus retos Muchachos Cuenten conmigo Soy el principal Motivador De que se den estas peleas Creanme Desde abajo Excelente El maestro 10 kills Logra sobre Akuma Ingresa ahora Virgil Muy bien Lo levanta Descendente ahora Aprovecha Que perdió la guardia El player 2 Y entra con todo Firebrand Muchísimas gracias a todos No parta Comente Reaccione Activa el Ultra Instinct En estos momentos Virgil No sirve de nada Bankai Aplicó el Bankai El problema es que no funciona No sirve de nada Y se va Virgil Y le restan Únicamente Akuma Y Hulk Y va a perder Akuma También Placencia Gracias Aquí anda El rakito de Contego Chihuahua Bien Visiorama Gracias Ray Eso es Se va Akuma Muchachos Tragó fuego Y viene Y viene con el Puchibol de orden La neta En estos momentos Mr. Go está jugando Muy fuerte Y le volteó la guardia Y lo tiene en el aire Y hace un excelente combo ahí Levantándolo Por tercera ocasión Y define con nivel Y define con nivel Uno Dos Gracias Comparta Comente Reaccione Por favor 560 días Siguiendonos ahí Francisco Lampard Muchísimas gracias Dejen su like Amigos Por favor Debajo como el 80 Con ese combate Así es Sin duda Muy bien Continuamos Se mabaste con lo del Bankai Bleach Forever Gracias Sí, sí, sí El Bankai De 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 Y Chigo Se bajó Muchísima sangre Martín Salteñan Gracias Por las 50 Estrellas Saludos Gracias Lampard Gracias Dejo Continuamos Marvel 3 Para ustedes Comigo A poco Hay más Lo levanta Fireman Con todo Y lo vuelve A repetir Y no lo va a soltar Al monstruo rojo Oh Lo hizo Trofeo Mr. Go Lanzan Ambos Asistencia Descendente Ahora Buen Antiaéreo Que viene Arriba De Mine Vol Lo aguanta Bien Tienen Prácticamente Bueno Tienen Dos Barras Va a llenar La tercera En estos momentos El maestro Go Lo vuelve A levantar Impresionante Y mira Cómo la tengo Ahora Todo Sobre Holic Hagar Cuidado Se salvó Ahí Escanor Se salvó Activa El factor X Qué Buen Árbor Y cómo Define Escanor Prolonga Con Hagar Claro Que sí Dos de Golpe Lanza Sentinela También Sus ataques Aunque no Funcionan Queda este Último Tirar Badrazos A favor De Escanor Lo lleva Al aire Busca La descendente Y entra Spencer Claro Sale la jugada Ahí Está Chido Seguro Claro Que sí Va a prolongar Todo Buena defensa Para el maestro Go Gracias a todos Covers Dejen su like Por favor Comparta Comente Reacciones Se va Spencer Y lo recibe Firebrand Con lluvia De Badrazos Comiendo Metal En estos momentos Excelente Se vio la bola De energía Para Escanor All Might Dominando A Granel Tanto a Spencer Como a Firebrand Y le restó Únicamente A Taskmaster Ahí Al maestro Go Tiene el factor X Disponible Renato García Buenas de Brasil Thank you so much Mi amigo Que cagas Mucho yo con Brasil Eso Vamos a crash Eso es Ya lo tiene A tiro de gracia Vámonos Tremendo Sabanazo Y con eso Lo empató Escanor 3 a 3 Buena reta La que estamos viendo Esta noche Entre Escanor All Might Y el maestro Mr. Go El señor Go Muchas gracias Muchachos Repito y reitero Su apoyo 3 iguales Partiéndose las medias Jugando firme Muy buena reta Sabrosa Y el nivel Es similar Es parecido Están parejos La banda Coferno La llama Red Armor Yo lo sé De hecho Le digo Red Armor Es correcto Que mandes lana Dice Alicia Como wey Le voy a mandar El dólar Y diez centavos Que tenemos Acumulado Dile Un dólar diez El acumulado va Como no Paralicia Dile Las mismas tercias Muchachos Parece que Bueno Son las tercias Estelares Saludos a Luis Funes Bienvenido Tres a tres Barcador Jóvere Muy bien Entra con nueve hits Rapea el suelo Con Hulk Diecisiete Lo vuelve a levantar Lo perdona Y lo deja en veintitrés No le sale El movimiento Ahí al Master Wall Que si le sale Es completamente A Escanor Lo pierda Lo pierda Directo Haga Ingresa en asistencia Sentirela Descendente ahora Comparten golpes Oh que bien lo hace Hull Muy buena Con eso le va a entrar El madrazo No Buena respuesta Para Haga Y sigue Escanoroll Counter Vámonos Buen madrazo Ahí va Todo sobre Hull También Partiéndose Completamente La mandarina Engajos Escojose Doble Gamma No sirve Muy bien De Bitcoin Bueno fuera Muy bien Como retiene Ahí jugando Spencer Con la comida Sentinela Con el 100% De sangre Me lo están reventando Y acaba Veniendo el Factor X Para Mr. Go Acaba Venir 14 golpes Muy bien Bumbo Exquisito Buena respuesta De nuevo Se va a ir Pero al frente Sentinela Muy bien Activo el Factor X No le sirve De la defensa Buena respuesta Jonathan Garzón Gracias Muy buen juego Muchachos Yo quisiera transmitirlo Más junto con el Marvel 2 El problema es que No ha conseguido La comunidad Para transmitirlo La lluvia de energía Se quedó frontal Al final Consigue 24 golpes A Master Y con eso Vence A Sentinela Y así lo recibe Desde el aire Con esas Muy buenas flechas A Hagar Lo que le permite Entrar con todo Vencego Y ahí está 55 golpes Es todo Para Hagar De resta Hull Y viene el ataque De zona Para Taz Buster Jugando a distancia En estos momentos Y consiguiendolo En nuestro go 4 a 3 El marcador Buena reta Interesante Mi juego es el tercer Estas son de primera división Dice Pedragras Juegan bien Juegan muy bien Muy bien Excelente Compartan Maldita sea Compartan Buena búsqueda Buena búsqueda de ambos 4 a 3 Ganando Mister Go Hasta el momento A ver Que resulta Para ambos No hay cambio En el roster No hay cambio En el roster Se van a Intentar Batir Con todo Jugando Excelente Ambos Pareja Reñida Contundente La reta también Dando uno Entran con combo No perdona Lleva algo Miren Verdigo Muy bien Buenísima Se van Tonto A ver ahora Oh Que bien Está respondiendo Mister Go No permitiéndole Nada Con ese factor X A Scanner All Mike Acaba de finir Arriba Espectacular Espectacular Muy bien 5 a 3 Mister Go Al frente 5 a 3 El marcador Y continuamos Este juego Estaría bueno ¿Qué contigo es Ni al caso Pero bueno Muy bien 5 a 3 El marcador Pareja Pareja La reza Contrando lo mejor Que tiene No se vaya No se vaya Que acá Continuamos Sigo left side Capeando el suelo Con Hulk Lo lleva con los pichones Ahora con los topos De ahí lo deja Le permite Oh A Sentinela Y a Hulk Ahora Este daño Va a ser crítico Le fallo A Mr. Go Aunque recepió Su ataque Y ahora si castiga Y va de nuevo Y hay cambio Forzado Unos segundos Con Hulk Y lo vuelve a levantar Y entran estos momentos El nivel 1 Para Sentinela Queda muy lejos Muy bien Continúa su ataque En vestida Y si llego a la en vestida Por parte De Sentinela Aunque no continuó Al frente Ahí Escanor Recién lo hace Con este nivel 1 De buena manera Asistencia de Hagar Tirando hacia Luzonarias Y es todo para Sentinela Que bien Lo bajó 5-Hit Continúa Consigue Escanor Ingresa a Hulk Y el anterior Vamos Con Spencer Le pega Con todo Y de lleno A Hagar Muy buena Bueno Como abre la plancha Ahí David García Gracias Se regaló Igual activó Rápido El factor X Para no ser castigado Como lo merecía Spencer Ahí Por ese grave error Así es Sin ellos No existiría Es correcto Gervain La pura gargola Dice Sí, así es A ver Hulk No Ingresa Hulk Ahora Tiene más sangre Para Escanor Ataje a distancia Ahora El monstruo rojo Hablamos de Hulk Por supuesto Y ahora el otro Monstrito rojo Castiga Y ahí lo lleva al suelo Y lo tiene en la esquina Del dolor El mismo Go Lo aguanta un poquito Y se lanza al frente Y consigue levantarlo Ahora Y acá lo va a definir No, lo perdió Que buena palma Cayó Hagar En asistencia Air throw Para Hulk Y lo va a definir ¿Cómo no? ¡Pum! No sirvió el gamma Wey Toma el madrazo Factor X Y ahora sí Tampoco Increíble Que lástima Para Escanor Como impacta En cross-off Ahí Mister Go Y define El sexto punto A su favor Lo tuvo dos veces Escanor Y lo perdió Por banco No hay otra explicación Pudo definirlo Rápido 6-3 Trae brazo brionico Dice por ahí Toma andalmorros Viveridos Muchas gracias Por acompañarnos Aquí andamos Hoy stream de Latinoamérica Ya sabe Manuel Quesada Buenas noches Viveridos Dejen su like Por favor amigos Recuerda que si les gusta La transmisión Pueden apoyarnos Con alguna estrellita Nos ayuda a seguir vivos En la plataforma Créanme Que es crucial Muy bien Define Y otra vez Y se lanza al frente En el momento Que entregó Suena para el frente Lo retiene en dos ocasiones Busca una tercera Y comió piedra Y lo va a levantar Y ahora Madrazo limpio Funciona Y que buena punta En esa defensa Que quedó Después Defensor La aprovecha Bien Escanor Mira como Está castigando Bien Lo quita Se lo quita De encima Tampaster Abre las palmas Buen sabanazo No lo pudo levantar Lo perdió Y ahora Dine Abre las palmas ¡Claro! 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 No, fechamos Lazo Todo el madrazo Doble Otro overheard ¡Bien! Lo levanta Escanor Tiene el cambio forzado Hagar casi termina la obra Ahí lo finiquita Muy bueno Triple golpe, ¿no? Las recas de Hagar Le retes prensa nada más Al maestro Go Le lanza bien Con dos No continúa el castigo de parte de Escanor Muy buena Lo pierde Por la espalda le levanta Tiene un factor X disponible Tiene un factor X disponible Eso, muy bien ¿Cuándo habrá 3-4-4, Alberto? La próxima semana Habrá algo en vivo también Muy bien Tiene Sentinela A distancia, excelente Un cuarto punto para Escanor 6-4 Marvel contra Cap con 3 Últime Marvel contra Cap con 3 Muchas gracias Muy bien 6-4 el marcador Informe para molde, maestro Objetivo el mirado A la espera de nuevas órdenes Excelente, excelente 6-4 el marcador 6-4 el marcador Gracias, joven Muy bien Muy bien Sabemos a las retas Hasta el momento En la hora Que se étaient El marcador Porque cualquier estup guild Alcá Sentinela Vamos a beber Sugres El marcador El marcador tools y hoy Queda Habla Queda neo Su 654 el marcador Apenas llegando el área deliciosa de un campeonato Muchas gracias Francisco Disfrútenlo hermano por favor Está muy buena la reta Está sabrosa Está rompiendo las vestiduras Este par de bestias Jugando fuertes y firme Buenísima Vámonos Buena para juego Hay cambio ahora Asistente Arriba muy bien reteniendo Como hace el combo Y acaba de finir con este ladrazo Galactica Phantom Que sabroso Que bello Que firme Que bonito No puedes correr Bien Uno por favor Hasta el momento de Escanor All Might Es todo ahí para Piper Ingresa Hagar Se va a quedar de frente Es bien lo jala Ahí Spencer para Mr. Go A la esquina del dolor Lo levanta ahora con los pichones Le mete una patada A doble frontal Y casi lo jala también a Piper De nuevo lo buscó Lo pierde Defendente Pum Primer golpe Cayo Hagar Y sigue castigando la cual Y también se va Y le resta a Sentinela Nada más el Kanor Que está jugando fuerte En estos momentos Y se quedó Cerca de vencerlo Ahí es Kanor All Might Eh Vende carla de rosa Aquí va el factor X Se va a ir Taskmaster Que buena Bien aprovechado Toma el madrazo Ya lo va a vencer el maestro Ya está Ya lo tiene Ahí está Vamos por una guama Tepi Gracias Ávila Muchas gracias Gracias Agradecido hermano Ahí vamos de poquito Acompletando con una cabomita Muy bien Puede regresar Eskanor Veniendo cargo de rosa A ver Por la espalda No entra el maestro Muy bien Lo hace Eskanor Consigue el comeback Y el quinto punto Es para el player Uno en esta ocasión 6 a 5 Bien hecho Eskanor Como regresó Y vence al final Buenísima Buenísima 6 a 5 Con un comeback Hermoso Como la ven El Marvel contra el K A mi me gustaría Llevarles mucho más De esto Si por ahí nos mira A la comunidad Del Marvel 3 En Playstation 3 Con mucho gusto amigos Cuando quiera Armamos un uniforme Marrequitas Y nombre Nos partimos La madre de todos Bien Bien Continuamos Arrebete Febra Eso es Por la espalda Ahora Y de frente Bien hit De frente Golpea la guardia Como Lo responde También con 4 No hay El buen Eskanor Es un haul Muy bien Padrazo Si Sobrecaga Padrazo No Muy buena Que buen Crossbow Cambio forzado Get over here Vámonos Confirmación 14 Otra vez Tiene que subir Sobre Stasmaster Porque si lo goció un poco Ahora siempre Trontar Esa velocidad Que le da A Mr. No Si lo ha sido En su garra Llegar de un lado A otro Bien con Fire Bueno con el Gamoway Ingresa Sentinela También lo hace Hagar Como asistente Con el Stasmaster Y Fire Cuidado que lo empata Es que no Amigos Activan El Factor X A partir de las medias Venga Muy bien Se va a ir Sentinela ¿Quién ingresa? Es haul Oh Más túpida Al suelo Oh Lo va a vencer El maestro Oh Técimo punto 7 a 5 Muy bien ahí Lo sujeta Y con ese agarre Suficiente Bien Bien Más tupida 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 Bias Tupida Eww Tupida 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 Continuamos 7 a 5 al frente Mr. Goh en la primer transmisión de reto de la noche amigos en la hora Colder, muchas gracias por acompañarnos, que buen gama para confirmar asqueroso el ataque sobre Fireman que apenas alcanzó a cambiarlo ahí, el maestro que bien responde, Escanor All Might, y ahora va sobre Spencer, muy bien, tenemos ataque, ahora el monstruo rojo con 4 aquí, buen antidegario, tenemos maras de poder, una que tiene disponible Mr. Goh, nos va a quemar acá, si necesitas hacerlo se va Sentinela, e ingresa Haga, hasta 1, se impactó, factor X, va a prolongar esto, habrá buen confirma aquí para Mr. Goh, 2, en el mismo combo, 3, 4, como no, 4 barras de poder, Terrible castigo, y queda Taskmaster disponible, a ver si puede hacer algo acá, Escanor que fue difícil, eh, en el anterior, unmee y queda aplastado monte, en el pueblo, ��待as' y mira miRI, necesitas vessels, 3 puntos de diferencia entre el maestro y escanor allmight amigos buena reza para no se vea que monstruos asi es estamos en la hora golden en este viernes de la noche hora de okk wukka así lo vas a quedar pariente muy bien la imagen es nítida eh me encantan ustedes bueno me encantan ser obtenidos para transmitir de todo una belleza enserio la que le da la imagen la fluidez del sonido todo esta hermosisimo gracias a ustedes aconseguiendo todo este equipo todo este equipo para para llevarles a confesiones con mas calidad no ahi va yes dama wave muy buena 14 en final vaya que con ustedes hemos conseguido todo el espectáculo por ellos continuo a ferbra o red armer conecto en los campos consigue y prolonga el combo no lo perdió trofeo lo cacha igual con un madrazo ahi y lo vuelve a levantar ahi hay un combo básico ahi esta sobre el sentinela muy bien deberían jugar en parte mucho ruido ehh no me gusta en parte yo hago el canal ilegal especial y yo no veo lag buena con kaga vaya igual oh ahi ahi vaya buen modo de rato ahi muy bien muy bien muy bien muy bien con farbrand se acabó red armer que no es el cup maker que han acabado de caer el golpe fue Sergio que cayó Sentido al Factor X, Sentinela, ¿va a ser suficiente para vencerlo? Sí lo fue, increíble cuanta sangre que se ven. Y viene Fast Master ahora, Sentinela, uno, dos, tres, eso, muy bien. Le dio vuelta a la tortilla, todavía no. Complicado el panorama, pero no definitivo, que bien lo hace. Escanon All Might vuelve de atrás otra vez. Y consigue el sexto punto, ocho por seis del marcador. ¡Muy buena! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Nos tiramos muchachos! ¿Ustedes ven la? Yo no lo veo. No lo percibo. ¡Gracias por ver! 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 ¡Estúpida! ¡Qué combazo! ahí está es canal regresando desde el mismísimo infierno 88 todo cojón y remontando que reta tan sabroso estamos viendo ocho iguales gracias y el lugo ocho a ocho que buena reta muy bien vamos a ver con vaso si güey la verdad que sí general puede lo mejor güey ocho iguales no hay mañana ya tomó ritmo escano tiene tres victorias de manera consecutiva escano se la rifa la neta que sigue mister go tiene que serenarse tenía muy buena ventaja ya la perdió fue en crosso lo lleva a la esquina hall le va a meter el galáctica phantom 1 o lo acabó lo acabó puede continuar el como increíble y sigue de frente muy bien y consigue el crosso no activa el factor x agar tres hits con es el área nada más es lo que logra lo que consigue muy bien cuatro de respuesta por la espalda contra sentinela y agar el madrazo se lo devoraron ambos y acá lo va a definir uy estuvo cerca de acabar los sentinela sin que se fuera de la pantalla que reventada está metiendo mister go como respuesta como no acá lo va a acabar acá lo acabó 9 a 8 much point para mister go muchísimas gracias a todos no se me vayan que vienen más retos como no no hemos terminado muy bien viene el doble dragón muchachos muy bien muy buena resta hasta el momento de que su like por favor es la hora golden y aquí estamos como todo viernes por la noche desgustado a varios desvelarse siendo el el instinto animal jájajaja está muy bueno este juego es una belleza en toda la extensión de la palabra el juego Child o key el combo y todo me encanta hablar de contra pensioner Yo lo disfruto más que nadie esto, y el Marvel 2 también por toda la lluvia de golpes, los escenarios, también los gráficos están muy buenos en este juego, es un juego que no tiene nada de lentitud, es una belleza, vaya, bastantes combinaciones, las que tienen también ojalá y hubiese podido aprender a jugar. Miren ese Red Army, que chulada, cerca de femenarlo, entra Hagar, si, vamonos, se va el demonio, 3 personajes disponibles todavía para Kanor, esto parece que se va al máximo muchachos, lo va a vender caro Mr. Wakan, tiene 4 barras de poder, no hay recursos para el Player 2, sin embargo, ahí va, todo sobre Hagar. Otro más, no, ahora sí, se lo comió Hagar, listo, se está dando vuelta, Mr. Gol menos a Hagar, entra Sentinela arriba, 6 golpes, se define con el Punch también, el Rocket Punch. No sirve el Wakan, no le funcionó, destruyó el Hulk Hagar y Sentinela, me recordó el Maestro Kane, Blue River de Chile, la neta que sí, que su considero Pérez Mendoza, ¿cómo está? Saludos, está con Tacualcos, Jorge López, échale, Kumaro, listo. Nueve iguales, tremendo, madrazo en la mollera, 9 a 9, qué buena reta, esto está empatado, y acá se define el ganador, muchísimas gracias a todos, qué espectacular reta, en serio, muy sabrosa. Muy bien, todo esto durante la hora Golden. 9 a 9, no hay mañana, qué buena personal nos están regalando, Mr. Goh y Escanor All Might, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, yo soy Tepi69, espero lo disfruten amigos. Último punto, que gana el mejor, no me pregunten por quién, ni siquiera me interesa, muy bien, a definir, 9 a 9, cómo andas Mendoza, mi amor chiquita también, y se maría haciendo acto de presencia por acá. Bien, acá se acaba, inicia con todo Mr. Goh, asiste Spencer, y le funciona, y otra más, todo con Firebrand, cambio de guardia, y pacta sobre Haggard y Hall, y acá va a prolongar su combo, qué buena confirmación, entra Spencer, activa el factor X, entra Spencer, y con eso va a acabar con el monstruo rojo. Qué bárbaro, primero se fue Haggard, qué bien está jugando el maestro Goh, acá definiendo a Sentinela, se puso las pilas recién en el último, cómo le voltea la guardia, por atrás, impacta a Tazmaster de frente, ahí Spencer, y va con todo, y aplica el factor X, Escanor, muchas gracias a todos, bienvenidos a Firestream Latinoamérica, yo soy Tepi69. Agradecido muchacho, vámonos, se fueron Tazmaster y Spencer, cuidado, le resta únicamente Sentinela y Red Armor, a ambos, entra frontal Mr. Goh, se acabó la reta, victoria para Mr. Goh, 10 a 9, muchísimas gracias a ambos, qué espectacular, qué buen nivel, muy bien, victoria para Mr. Goh, el del bocillo Sonora, es quien se la lleva, muchas gracias, nosotros continuamos, muy bien, victoria para Mr. Goh, agradecidísimo, Hora de irnos, muy bien, qué buena, estuvo sabroso muchachos, sin duda alguna, excelente reta, muchas gracias a ambos, nosotros nos vamos ahora al Facage, vamos a apagar el Play 3, y a quedarnos con otra retiña, muchísimas gracias a el maestro Goh, y también ahí, a Escanor All Might, qué buena reta, jóvenes, nosotros continuamos, ¿alguien que quiera retar? Se puso un cañón este último, menino da porquería, de Brasil, de Brasil, que, 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 vamos a jugar a ver qué sale, muy bien, ¿Cómo anda viejo? Bienvenido, no, 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 qué hice, güey, jejeje, ¿Qué hice ahí? Muy bien, a ver con Daimon, Mai y Terry, contra Takuma, Enimaru y Terry, a ver qué puedo hacer contra este güey, chingonera, este juego, 94 rebouts, hace poco lo conocí, ahorita si quieres lo juego, fletes, y lo tengo en el Play 3, Menino da porquería, de Brasil, caca, 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 contra Tefi, pero, no sé qué pasó con el otro nombre, muy bien, tan neta no sé qué hice, güey, como lo regreso buen rey jenken ok, ahí está muy buena muy bien, no se escucha el audio del juego ahora sí, que acá tengo más permítame, esto pongo mi nombre muy bien, pero la verdad me hizo mucho daño me hizo muchísimo daño no sé qué hice estoy regresando, estoy regresando primer punto para Menino da porquería yo soy el otro que juega vamos a poner un nuevo no pasa nada a ver mi daimon, ya tiene que responder muy bien muy bien a volar estúpida va Wiss tiene que servir eso, vámonos, qué buen cambio de guardia no sirve el segundo los dos los dos al menos ahora sí le dije bien dice así nos quedamos se me paró el corazón gracias Wissr Go estuvo muy buena wey muy buena reta abajo, excelente abajo, excelente no cae Venimaru, rájale ahorita ay wey, se sabe la vez este wey se sabe la vez este wey muy bien muy bien no le gané la espalda ahora sí no se la sabe este wey, se la sabe mucho agarre no mucho agarre ¿quién es ese menino? no sé, pero si se sabe lo sabe este cáncer wey no sé quién le saca la magia Tepe, ya voy muy bien muy bien venga no funciona la finta ahí lo hago débil para no quedar expuesto ay wey otro agarre más muy bien uno iguales al menos, no? pensé que sabías es Muld ¿a poco es Muld? no sabía wey no sabía que era Muld sino la porquería es Muld en serio a caray bueno pues estamos jugando contra el maestro Muld Muld mi amor preciosa gracia 35 estrellotas a ver si sale el cambio de guardia ah que bien de frente otra no seas mamón toda la sangre que quitó esa madre gracias chiquitita te amo chiquita gracias pese a los corajes que nos hacemos pasar amor ya sabes siempre contigo Eric Locker gracias entonces es Muld wey no mames pues estoy jugando contra una maquina brasilera contra uno de los mejores jugadores la neta no sabía que era el wey Ramón Cervantes gracias Batman Venimar ready go no lo sabía eh Bull de Brasil ahi wey contra quien estoy jugando lo pobre a ver eso no puedo hacer el doble sart buenísima vamos vamos estúpida no me hubieras dicho ya me dio miedo wey no me hubieras dicho en serio tienes razón no me hubieras dicho wey bueno me viene Mai muy fuerte muy fuerte pero me la pela vamos a ver muy fuerte pero me la pela buena buena oh eso es lo bueno con Mai y Terry no no queda regalada Mai ahí una una más cualquier cosa dos en whatsapp saben eso es dos a uno yo lo sabía wey te lo juro no lo había leído en el grupo de whatsapp eso alejo vamos muy bien muchas gracias escano repito y al maestro go que buena reta nos regalaron del mar de contra campion 3 una belleza no me hubieras dicho wey que era MUL a ver no me pego el ultimo ya ay wey la cagó con esta patada abajo bien a ver se canse ay no seas mamón excelente counter se va a hacer nada se lo aguantó eso ja metió un coin mejor que sepas si lo das al 100 si poder aéreo no joda bien oh no mames ay me salió wey le cambio la guardia sin querer ah igual no me salió no pude confirmar thank you no sabía que era MUL eh te lo juro no se molestó wey al contrario el coin es que buen movimiento ese coin fue porque me la rifé pues para que me entiendan se vio sorprendido no por enojado chúpale chúpale pichón chúpale oh eso abajo muy bien 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 he bajado claro a volar estúpida carritos cruz gracias oh no no me salió wey no presioné a ver el mismo tiempo en lugar de tirar el golpecito wey la verdad la cague horrible me puse nervioso me puse nervioso si o sea eso espérame espérame uf ve la pelas ve la pelas perro no uy lo confirmó eso es desaguro o sea habiendo el poder en el aire se vio sorprendido y dijo bien hecho PIM COIN ¿me entiendes? asi de simple asi de simple te aseguro son yuri arte sabes jugar dice gracias toma ahí se alejo mira yo tambien hago el CUN cuando se rifan toma perro perfect pa que se le quite todo con la bestia todo con la bestia viene esta cuba ay mamon el azar el azar trobo que es eso trobo que es eso es otra plataforma viejo wawis 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 a volar perro a volar perro a volar perro ahi estan 5 tazas dorados por el temple ahi estan 5 tazas dorados la bestia la bestia oh espérate wey espérate wey espérate wey eso entro con quinto todo lo que le quito a esa madre toma 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 no me salio el agar uuuu se separo igual lo agarre no te creo no te creo no te creo dale dale de una vez wey eso es jaja un anal con daimon perro que buen daimon me esta saliendo todo me esta saliendo todo 4 victorias consecutivas a volar perro estupida no me salio el grab nooo no seas vamooo era para ganarlo salio el pinche grab chingado ya estaba muerto ese takuma ya lo mas falta que me venza no osea ay bueno buena vete 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 de una vez no seas a ver nooo lo que coste el error de daimon ya vieron el no sujetarlo bien bien no va a haber pulanar el maldito no habrá pulanar bien bueno uff no le pego el ultimo eso es otro mas excelente excelente al máximo esto puede acabar de una vez el error que hice con daimon te digo daimon no tiene la culpa de mi manquete esta cerca esta cerca oh valio madre con eso valio madre oh pues le pego el poder pero no si si la arquera que participo hoy y que gano la medalla de bronce es de Acagua y del barrio es de hermosillo sonora alejandra otra dos perdónalo daimon no sabe lo que hace si al suelo perro eso vámonos el que no me salió ahorita ahora si mira a volar backthrow no se hace esta madre cuánta sangre me quitó perdónalo daimon no sabe lo que hace y ando de trabalengua así oh no no falta que me me remonte we ay perro al suelo amen la bola estúpida eso no igual cumplió daimon no manuel enrique palacios gracias la bestia no sabe lo que hace y la neta que si esta bonita Ulises una belleza we match point y una vez y a la sala no de una vez de una vez ciudad obregón sonora Oscar damos maravilla gracias no va a vencer a mike si ya de la vez ya sabia ni modo no 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 muy bien tenemos los tiros contigo deja arreglo mi stick con gusto victor con gusto aguanta muy bien a volar a volar estúpida ya eso es todo muy bien excelente victoria entonces contra el maestro mul gracias manuel guevara gracias viejo le gane a mul we le gane a mul le gane a mul carajo y ahora contra charcito como no contra el compita charcito venga en vivo y a todo color le gane a mul carajo 2 a 2 y ahora contra el compita charcito eso es charcito we ch charcito no perdona vamos a continuar con la tercia koopa dice ya ven ahí esta el compita no manqueaste no le gane bien a ver ahí le dejo un mensajito ¡Tállese! ¡Goncho! ¡No me salió el rap! ¡No me salió el rap! ¡No jodas! ¡Nunca falla eso este güey! ¡Mira! ¡Oh mame! Bueno, ni pedo. La vida sigue. ¡Eje! ¡Eje! ¡Buen combo! ¿Dónde hay Eiji? ¿Anda Eiji? Ahorita lo pongo Eiji, no te preocupes. Pues andaba con esta tercia, ando aceitado. Ahorita lo pongo. 94, 95, lo mejor dice Edomar Hernández. ¡Sí! Saludos hasta Colombia, hermano. No se esconde. Bueno, ni modo. ¡No seas mamón! ¿Cómo me pegó ese gancho? ¡Ese río parecía a mi papá! ¿A poco te pego a tus buenos madrazos, güey? Su jefe. ¡Ajajajaja! ¡Ay, güey! Era antes, sí. La versión random, muy buena. Así es, Cooper Juárez. La neta que sí. ¡Cállese! ¡Qué mamón! ¿Cómo me sujeta a él? ¡Qué pelada! ¡La madre! ¡No, hombre! ¡Cuánto me quitó esa vaina! ¡1 a 0 arriba, Charcito peruano! Bueno. Ahí venía un cáncer contra Cuba. ¡Sí! ¡Sí y no! ¡Así! ¡A ver! ¡Esta pongo la bandera peruana, eh! ¡De Charcito! ¡No! ¡Ay, güey! ¡No le falla el ABC nunca a este güey! ¡Nunca le falla el ABC! ¡Me salvó Athena ahí! ¡Pero no le falla jamás el ABC! ¡Cancel es una máquina! ¡Pinche Charles! ¡Cancel es una máquina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me salió el poder! ¡Aquí está Danza con la pulmonía! ¡Espera peruana! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No va! ¡Edi! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza Perú! ¿A poco hubo un terremoto hoy? ¡No me chingues! ¡Ah! ¡Explícame eso en el ABC! ¡Presiona ABC! ¡Y ya! ¡No es cierto! ¡No es cierto, médico! En el ABC puedes prolongar los combos Puedes prolongar los combos con golpe débil Ese cancel es de Robert, mira, ¿viste? Canceló el golpe y siguió tirando madrazo Y ahí sigue ¡Muy bien! ¡Clarcito! ¿Cuánto tenía tiempo que no jugara? ¿Cuánto tiempo tenía que jugar contra este güey? ¡Estoy pelada! ¡Me la pelas, perro! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es! ¡Uno iguales! ¡Qué bien lo aguanté, güey! ¡Hasta madre de bajo presión! Atena la vieja confiable Pues no te creas, ¿eh? Un counter, no me animé No me animé con el counter Si fallaba me pegaba el madrazo y listo ¡Bájese! ¡A volar, perro! ¡A volar, perro! ¡Me voy a borrar de él para que se le quite! ¡Perfect! ¡El apela! ¡Májese! ¡Esperate, güey! ¡Esperate, güey! ¡Esperate! ¡Es que vamos! ¡O cómo me gana todo! ¡Pincha Atena, güey! ¡Ah! ¡Me tengo que regresar! ¡Májese! ¡Májese! ¡Atena! ¡Oh! ¡Libbie, mets! ¡Vabá! El chavo traba, yo también. ¡Vámonos! ¡Hijo mío! ¡Ahora alcanza un naranja! ¡Quedate! ¡Llegaste para lo bueno! ¡Vámonos! ¡Qué dolor! ¡Vámonos! ¡Me la pegas, dije! ¡Dos a uno! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Bierma, strata! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Qué mamón! ¡Cómo no he ganado eso! ¡Ah! ¡No! ¡No! Sebastián Mutor, gracias Gracias a todos Dejen su like, por favor Me la muerde Hijo de su vida Cállese Eso es ABC cancel al final La pelas Sorprendes, dice Santilla ¿Por qué, güey? ¡Ay! Me regalé Qué asqueroso eres con Kenzo, güey ¡Cállese, dice! ¡Cállese, dice! No mames Ya te ventó su chavero, sí Joder Alberto Tocayo, gracias Muy bien Llegó la hora de Joe y Eiji Para irse a la segura Ahorita los lanzo Tranquilos ¡Uy, no mames! ¡Que llene la barra! La va a llenar por sí ¡No mames! ¡Cuánto quito esa vaina! ¡No mames! ¡No me salió! ¿A qué santo le rezaste hoy? Todo te sale y dice ¡Dos a dos! ¡Ninguno, güey! ¡Agui, te amo! A ver ¡Mai! ¡Athena, otra vez! Te faltó dos seguidas, sí Te falló dos seguidas ¿Cómo me ganó el pinche? ¡Cállese! ¡Qué mamón! ¡Cállese! ¡Mira, pues! ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué estupidez! ¡No! ¡Cómo gana todo! ¡Y no salta! Te cortaste las uñas Por eso no manqueas Puede ser, puede ser ¿Cómo me sujetan, güey? ¿En qué momento me ganan todo ya? ¡Mira, pues! ¡Ahí está! Te ganaron con tu Con tu pesadilla de Hader Sí, la neta que sí Hader siempre ha sido Mi talón de Aquiles, ¿no? ¡Ah! Cubrió bien ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Qué buena reta, eh! ¡Muy reñido aquí con Chorcito! ¡Qué bien poder a huevo y se iba a burlar! ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, güey. No llegué a la hora estipulada a Jerry, pero todo bien. Estamos pendientes, no te preocupes. Ya no son la hora para que nos vean muchos. ¡Cómo te gana todo! ¿Por qué? ¡No, hombre! ¡Oh, seas pende! ¡Qué pedo ahí! ¡Tres a dos! ¡Ganando en todas! ¡Güey, no era así! Permíteme, no quiero agarrar tercera. No quiero agarrar tercera. ¡Ahora sí, vámonos firme! ¡A tercia de oro! ¿Cuántos ditores son? ¡A diez! ¡Muy bien! ¡Ahí está Joe! ¡La loba! ¡Ahí está! ¡Ya está! Se rifó con ese combo este, güey. ¡Qué bien! ¡Qué bueno cancel! ¡Muy veloz! ¡Muy veloz! ¡Mame! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Muy veloz! ¡Muy veloz! ¡El infinito de Joe! ¡Quiero aprenderlo! ¡Pero ves! ¡Siempre es difícil! ¡No te lo sabes, güey! ¡No puedo creer que no te lo sepas, Alemán! ¡Oh, mame! ¡No seas pende! Bueno, viene lluvia de... ¡Rius! Juega muy bien con los aero fighting team este, güey. Destacadísimo jugador calcito, pero bueno. ¡No, Mahammer! ¡Qué velocidad, mamón! ¡Eso! ¡Cayó en la trampa, güey! ¡Se comió la pinta el manco! ¡Tres a tres! ¡Se comió la pinta el güey! ¡Alto manco! ¡Cállese! ¡Muy bien! ¡Depe está relatando y otro jugando! ¡No, estoy jugando yo, güey! ¡Se nos viola la hora Golden con el 40! ¡Hasta aquí andamos, Erick! ¡Muchas gracias! ¡Cómo confirma este vato, eh! ¡No seas pende! ¡Muy bien! ¡Qué bien juega! ¡Muchas gracias, jóvenes! ¡Compartan, comenten, reaccionen! ¡Hagan el paro! ¡No! ¡Eyge contra Robert! ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡No seas pende! ¡No seas pende! Bien cortado Fue muy chido este modelo La neta que si Charcito anda perdido Pero es de los mejores Le va a ser el poder de inicio Te los digo Yo pensé que iba a lanzar gancho Si no El verbiado fui yo El verbiado fue otro ¿Cómo andas Martel? No, 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 no Bueno, me salió barato No, ¿cómo me agarro él? Ahí está 4-3 Se la sabía La neta que si A veces somos muy obvios Los jugadores Lo regalamos fácil 4-3 Ya descansando Hizo Martel Gracias viejo Nos me hizo pedazos Con Takuba Baja el quinto De río Aunque Lo contuviste Este sí Y quita pero pues Tenía más sangre Bien Excelente Es todo para Takuba No le sé con ese Takuba Dice La neta está muy chulo Takuba Bien Buen ninja Se dio la reza con Takuba Ahora veo por qué Es la hora Golden State Los cambios de guardia Christian Prince ¿Cómo estás? Carlito es el que le agarra Sí, es el mismo Es el mismo Bien Bien Oh, se asmó Ay, ay, ay 4-4 Así Así ¡No se asfende! ¡Eso! ¡Es todo! ¡Está reñida! ¡Está buena la reta! ¡Vaya que está reñida! ¡Bien! ¿Cuándo habrá duelo marítimo de nuevo? Cuando se aparezca la balena, güey. Anda perdido la balena. ¡Lanza con la pulmonía! ¡No! 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 ¡Fureira! ¡No! ¡No! 5 a 4 Muy buena reta Sabrosísima Gracias a todos Compartan por favor Comente reacciones Háganme feliz Quiero llegar a la meta mensual Perro Bye wey Espérate wey Ya se puso loco Híjole No me salió el cáncer En lugar del cáncer Giro Y con eso me regalé Ah Bien Que barbaro Te puso sotana Charcito muchacho Madre santa Oh mabe Full anal Invertido Con bautizo incluido Para Charcito Me metió La neta Todo a la berenjena Ya se Ya despertó su sakuma Ya despertó su sakuma Ya se Y es hora de lanzar al mío Ah, entregaste al final. Solté la palanca, güey. ¡Qué mamón! No me está sirviendo Daimon. Lo voy a tener que sacar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Están bien calculadores los dos. No. Bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cocoquen! ¡Quito un poquito más! ¡Eso es! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Está buena la reta! ¡Intensa! ¡Bien entretenida! ¡Me voy a sorprender! ¡Voyó por el sorprendido! ¡Muchas gracias! ¡La vida sigue! ¡Qué pasa! ¡Lulú! ¡Lulú! ¡Ahí está perro! ¡6-5! ¡Lulú! ¡Lulú! A ver... ¡Lulú! 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 ¡No seas pende! ¡Era un golpe nomás! ¡No! ¡Qué bárbaro! 569 días. Gracias, viejo. ¡Ahí está! Ya que baje la coche. La neta que sí, güey. Ayer te vacunaste tú, yo me vacuné. Hoy. Y sí, tiene que bajar, güey. Yo no voy a salir ni a hacer nada hasta entonces, güey. Estos cabrones son bien inconscientes, güey. Los borros. Apenas ellos. Hay a ellos, más bien. Ahí está. ¿Cuál te pusieron? AstraZeneca. AstraZeneca. La primer dosis. Pero como no lo publico en redes sociales, nada de eso. Porque soy enemigo público a esas tonterías. pendejadas. Pues, si no lo hubiera dicho, no se hubieran enterado, ¿no? ¿No? Ja, que mamá. Víctor, ¿tabas con el INSS? ¿Vido que así? Sí, la neta que así. Sí, la neta que así. Cállese. Haga el poder, haga el poder. Haga el poder. Apelas, chercito. Siete a cinco. Muchas inconscientes. Sí. Sí, mis compitas, de repente, güey, les duele madre. Juga. Hay que jugar. Retas toda la noche. Y bien sabrosos y todo, pero pues no va desde pleno... En plena contingencia y como estamos, ¿no? Y más con este repunte, güey, de caso, ¡Nel! No se hace. Primero mi familia, cuidarla. Y luego mi chamba. Ay, no suelto. ¡Ahí está! Tremendo chanclazo. Abrazo para todos seguidos, por cierto, mis compitas. Ya saben quiénes son. No los menciono, pero ustedes saben. Pinche sin concierto. ¡Mames! ¡Oh, mamón! ¿Cómo no le pegó a mi madrazo? Hay que darle online, por lo pronto así es. Oye, Capi y Bart. ¿Cómo les dijeron? No, no es a ellos. Capi y Bart sí se cuidan, güey. De hecho, el capitán tiene muchos días escondido. Y Bart, pues con decirte que no sé nada de él. Le falló el ABC. A Charcito me salvé. Es la presión que le está pasando con mi juego. ¡No mames! ¡El combo! ABC cancel. Prolongado. Confirmado. Y definido. Le faltó bigote a ese combo, nada más. ¡Qué barba! Otra vez, ¿me lo repitió? ¡No! ¡Y en el poder! ¡Qué bárbaro! ¡Qué voltereta! ¡Qué bonito combo! ¡Full macros, Charcito! ¡Full macros, pariente! ¡Full macros, compita! La neta, güey. ¿Cómo se hace eso? ¡Muy bien! Después del espectacular... ¡Gracias! ¡Oh! ¡Si me fue bien! Te digo que ese río Me recuerda a mi papá ¿A poco te pegaban los buenos madrazos? ¡No! Regalito, haz de tuya Haz de tuya Bien aprovechado Me hizo suya Esa presión que hace con Robert Es buenísima ¡No! ¡Excelente! Muy bien Muy bien ¿Cómo me agarro? ¡No! 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 Caí en la trampa completamente ¿Qué onda, Lulu? ¡Hermosa pibi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegó, Lulu! ¡Uy! ¡Qué regalo! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! Ahí está 8 a 6 Y seguimos vivos Seguimos vivos Ahora ese río Orochi Qué bien lo maneja Charcito La tercia de Charcito es esta Por excelencia Tenía mucho tiempo sin jugar con él Siento que antes era diaria la reta Mario Torres, gracias Antes todas las noches jugábamos Por eso me hice bien compito Por eso cada vez que sale Chin Es Charcito Qué borracho Hablaban bien pedos a las 3 de la mañana Chito, Charcito, Elvin Todos echando kawama ahí en su barrio Bien platicábamos En un inicio Antes de De todo esto De los streams y así Fuera y tras bambalinas Me echaban un grito y Ahí estábamos Ahí estábamos Gancho Gancho Charcito, Charcito, Chaparrito Entonces Chin era Charcito Por Chaparrito y borracho Qué combazo me hizo Me hizo pedazos Uy, la cagó La cagó Puede que le gane Todo por Güey Es más Le voy a ganar No puede que gane El Madre Buen combo Punto para Gracias por tu like Ahorita lo reto Listo Continuamos 8-7 Que barbaro Nunca le falla a este wey Nunca le falla Terrible Takuma Chulada Chulada pelas, pelas, pelas no jodas bueno, ni modo, entro bien muy bien, ya salió todo lupa ganó muy bien, me salvé no jodas ocho a ocho no, 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 no anto ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal de en una entrevistaeled Spresor! ¿CA? Tiene el風 de la ballón de metal, muyracias... Duper volver a un ninja... Esto es LINKOS ¡ fold... ¡Suscríbete al canal! mal muy mal no me va a ganar ay 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 nueve le va a ganar el chalcito ya nos vamos última Mike este y este así va a ser primer perfect Oh 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 Ya me valio Ya me me trono Ya me trono GG Perro Y vuelve a la pelea Muchas gracias muchachos Nos vemos pronto Yo soy Tepi69 Muchisimas gracias Pásenla bien a descansar 3 dolaritos nada mal Tepo 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Buenas noches Nos vemos mañana Hasta pronto, gracias Bonita noche, descansar Buenas noches Buenas noches